Muchas gracias. Bueno. Esa canción como que lo deja uno medio pensativo, ¿verdad? Ustedes, hombres, señores, no hay que ser mujeriegos. Si ya están casados nada más con su esposa, ¿eh? Nada más, así es. La verdad, créanme, la familia es lo más fregón que tenemos en esta vida. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias, hijos de mi vida que están aquí esta noche, mi esposa preciosa, gracias. Gracias, gracias, bonitos. Todos mis amigos, a la hija, a toda su familia, a sus amigos, al Roger de Pirma, ahí los que patrocinan las playeras que no se deshilan y no, no está bien. ¡Pirma! Muy bien, ¿eh? Mira. ¿Tú sabes lo que vale este anuncio, mi Roger? ¿Eh? Muy bien, bueno. Bienvenidos. Y arriba el archivo. ¡Ah, ya, ya, ya! Y arriba el atlas. ¡Sí, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! Bienvenidos. Está complicada la situación, ¿verdad? Pero estamos en la casa de las chivas, hombre. ¿Eh? No, no se la bañaron con este estadio. De verdad, está impresionantemente precioso. La verdad que sí. Pero bueno, también a todos los amigos allá del estadio Jalisco. No, hombre, es una obra que se va a quedar siempre para, ya como una pieza de la humanidad, ¿verdad? Seguramente. Muy bien. Vamos a continuar y ahora. ¿Qué pasa, hermano? De mi corazón y de mi alma. ¿Cómo estás? Chido. ¿Tú le vas a las chivas o le vas a la América? La mera verdad. Le voy a Cruz Azul, pero bueno, si no. ¿Qué tiene? Pero reconozco las chivas del equipo más mexicano de... Pues de México, ahora sí. Bueno, coincidimos en eso. Yo también le voy a Cruz Azul. Mejor no nos metamos en broncas. ¡Y arriba en las chivas! Exacto, 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 exacto. Bueno, yo quiero decir también que estoy muy feliz. Casi nunca me acompaña. Bueno, sí, cuando puede. Porque es un niño muy estudioso, muy responsable. Siempre está haciendo lo que debe hacer. Y yo me siento muy orgulloso de mi hijo, Adolfito, que hoy me acompaña aquí. Bienvenido, Adolfito. ¿Estás contento, mi amigo? Sí. Ok. Bueno, ahí está Adolfito al lado de su primo, Giorgio. Bienvenido, ¿verdad? Ok. De Efraín y Lili, bienvenidos. Gracias. Pura familia. Pura familia. Y... Vuelta. Eso ya no se usa. Eso suena como acoso ahora en estos tiempos, ¿no? Cuando dicen que den vuelta, ¿no? Al rato doy una vuelta, con mucho gusto. Le prometo que doy una vuelta. A ver, ¿qué canciones quieren oír? ¡Vamos! Déjenme llorar de los rélicos. ¡Ya pasó a mí, mamá! La mujer que soñé, ¿viste? Bueno, claro que sí. A la otra, a ver, a la otra. ¡Mira Jesús! La mujer de los dos, también. Bueno, trataremos de... Hoy no tenemos límite de tiempo, ya nos dejaron. Así que si hablamos un poquito más de lo normal, bueno, ahí lo recuperamos el tiempo con canciones, hasta que ustedes quieran los bailes. Así está bien, ¿ok? Yo quiero oír a mi amor de mañana. Bueno, hay una canción... Bueno, hay una canción de... Que todos ustedes han hecho un gran éxito. Una producción que realicé en 1905. Por ahí 2005, por ahí 2005, 2008. Una lágrima no basta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!